Es el momento de los deportes. Hola José, ¿qué tal? Buenos días. El pan, hoy día, ¿de todas formas se come calientito, se come más rico o ahí es sin sabor, José? ¿Cómo te va, Pedro? Buenos días. Yo creo que hay un pequeño sin sabor por cómo se dio el partido. Pan con soledad, entonces. Yo creo que sí, porque el partido, un Perú realmente distinto a lo que habíamos visto en la última Copa América. Un Perú mucho mejor. Siempre el lado defensivo de Perú ha estado de regular hacia adelante. Hoy no fue la excepción y mejoramos con la pelota. El poco tiempo que Perú tenía la pelota trató de ser vertical, pasar de la defensa al ataque lo más rápido posible. Generó ocasiones, es más, Alex Valera, delantero de la U, tuvo la primera ocasión para abrir el marcador. Un cabezazo que el arquero colombiano saca de la línea prácticamente el balón. Pero el marcador no se movería en el primer tiempo. Le anularían un gol a Gianluca Lapadulo, una evidente posición adelantada. Y un Colombia que no era el Colombia que vimos en la misma eliminatoria y tampoco en la Copa América. Tuvo a James en el banco de suplentes. Creo que ahí también tuvo que ver mucho el dinamismo que nos tenía acostumbrados la selección colombiana. Pero Alexander Callens, a los 68 minutos, abrió el marcador en favor del equipo peruano. Puso el 1 a 0. Y aquí se da una situación que ha generado muchas críticas, sobre todo. Porque justo Colombia gana una pelota parada, un córner a favor del equipo colombiano. Y en ese momento se producen las variantes en el equipo peruano. Bueno, sale Alexander Callens, que tuvo un golpe. Sale también Gianluca Lapadula. Ingresan, pero más allá de los nombres que salen y que ingresan, se pierden las marcas. Hay una pequeña distracción. Ejecuta James el tiro de esquina. Cabezazo en el primer palo. Pivoteo hasta el segundo palo. Cierra bien el colombiano Luis Díaz. Le gana de espalda a Marcos López. Y así decreta el empate. Y es por eso que es sin sabor. Queda porque Perú jugó muy bien. Trató de llevarse los tres puntos. No lo pudo. Pero desde lo anímico el resultado es importante. Ya en el tema de la estadística y los números, no nos suma tanto. Porque seguimos en la última posición. Colombia es tercero con 13 puntos. Y nosotros seguimos últimos con tres unidades nada más. A pesar de la derrota de Chile. Pero Bolivia nos va sacando ventaja. Ahora Bolivia ganó 4-0. Aprovechó la altura de la ciudad del alto. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Venció a Venezuela. Y eso nos está jugando en contra de todas maneras. Ahora vamos a enfrentar a una selección ecuatoriana. Que cayó ante Brasil. Y vamos a ver cómo nos va a ir la próxima semana. Habló el autor del gol. Habló Alexander Kalen. Se refirió a este triunfo al gol. Y sobre todo a lo que le viene a Perú. En este partido en Quito ante Ecuador. Muy ordenados. Cuando teníamos la pelota. Salíamos muy rápido. Teníamos la idea de juego. Creo que en lo que me acuerde. Nosotros tuvimos más peligro que ellos. Ellos tuvieron un poco de balón. Pero nada. Esto es una oportunidad. Y ellos nos metieron en gol. Creo que cada partido nos va más fuerte. Se nota mucho la idea. Creo que hemos estado muy bien. Creo que los 90 minutos. Esto es así. Son buenos en la pelota parada también. Solo nos ganaron una. Y metieron gol. Eso fue lo que más nos duele. Pero hay que seguir. Hay que seguir. Porque creo que estamos por un buen camino. Los cambios es para mejorar. O para ayudar. No creo que haya sido de error de nadie. Ellos también. Apenas acabó la primera parte. Hicieron tres, cuatro cambios. Por algo hicieron tres, cuatro cambios. Porque seguro que el otro equipo no se veía bien. Pero esto es así. Este fútbol tuvieron una y ya está. Me fui molesto. Pero bueno. Esto es así. El doctor decidió y ya está. La verdad que ahora todos los partidos son muy difíciles. Ahora hemos jugado contra Colombia. Que ha sido finalista en la Copa América. Y creo que hemos jugado de igual a igual. Y creo que el equipo está muy bien. Y ahora recuperar que nos viene un partido fuerte. Todos nos pusimos la mochila de que tenemos que trabajar. Y nada. Estamos en casa. Agradecer a la gente. Porque sin ustedes creo que no podemos correr como jugamos. Las palabras de Alexander Canes. Rapidito la tabla de posiciones que tiene Argentina. Que goleó a Chile con 18 puntos. Es primero. Segundo Uruguay. Que empató con Paraguay 0 a 0. 14 puntos. Colombia tiene 13. Brasil 10 unidades. Venezuela con 9. Ecuador con 8 en la sexta posición. Séptimo Paraguay con 6. Al igual que Bolivia en la octava colocación. Cierra en la tabla Chile con 5 puntos. Y Perú con 3 unidades. La próxima semana van a estar jugando justamente las selecciones de Colombia y Argentina. El día martes 3 y 30 de la tarde. Luego Ecuador con Perú a partir de las 4. A la misma hora Chile recibe a Bolivia. Mientras que a las 5 Venezuela como local va a enfrentar a Uruguay. Y cierran esa jornada Paraguay ante Brasil a partir de las 7 y 30 de la noche. Pedro. Dos cortitas nada más para mencionar. Carrillo cerca de ser jugador del Corinthians de Brasil. ¿No estaba confirmado ya? Todavía no. No lo hacen oficial. Es un acuerdo ya muy cercano. Van a ser lo oficial en el transcurso de las horas. Pero va a ser nuevo jugador del Corinthians de Brasil. ¿Y sabes quién marcó sus dos primeros goles con su nuevo club? Cristian Cueva en un partido amistoso de Cienciano entre un club de Copa Perú. Información deportiva. Información deportiva.